Estamos en la casita colectiva, Patricio Centocina, 827 San José, Guaymallem. Quiramundo, construyendo una tele diferente. Estamos cada vez más chanquis. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, vecinas, vecinos. Aquí estamos en un nuevo programita de Onda 13. ¿Cómo le va, Leo? Muy buenas tardes, muy buenas tardes para vos, Florencia, para el tomate atrás en los estudios, y para toda la gente que nos está viendo, la Vicky, que nos está haciendo la operación de Internet. Bueno, estamos en este nuevo programa de Onda 13, el tercero de este nuevo ciclo, de este ciclo renovado, reloj de Onda 13, en el que vamos a ver muchos videos y vamos a conocer de muchas bandas de Argentina, del mundo y de Mendoza. Exactamente, porque hoy tenemos un programa muy cargadito, ¿sí? Porque aparte de tener el especial de las manos de Filippi votado por la gente durante toda la semana en Facebook, ganó las manos de Filippi, entre otras bandas que habíamos dicho, vamos a estar con la banda invitada, Los Detestables, banda de Godoy Cruz. Una banda mendocina de Skap Punk, que viene con un disco abajo del brazo, nos van a contar de eso, vamos a escuchar un poco de música de ellos y vamos a aprender mucho y conocer a las manos de Filippi, esta banda de Buenos Aires que... Tiene mucho para contar. Tiene mucha militancia. Mucha militancia, mucha historia, mucho rock, mucha cumbia, mucho de todo. La verdad que a mí me encanta. Y estoy muy contenta de que haya salido, te digo la verdad, de que haya salido la banda elegida en el Facebook, ¿eh? Y bueno, si a alguien no le gusta la banda, las manos de Filippi lo que debería haber hecho era meterse al Facebook y votar por la que le gustaba. ¿Y cuál es el Facebook a donde debería meterse? Onda 13. Onda 13. 2O. Y numerito. Y si no, escribirnos a Onda13, con 2O y numerito, arroba hotmail.com.ar y ahí tranquilamente usted puede elegir la banda que quiere escuchar los videos que puede ver, ¿sí? Banda de cualquier tipo, de cualquier género e inclusive de cualquier año, ¿sí? De cualquier longitud de tiempo. Exactamente, porque también está bueno los retros, me parece. Vamos a empezar con un retro, pero actual. Vamos a empezar con un clásico del rock argentino. Qué lindo, sí. Manuel Santillán El León, pero no hecho por los Kailas, sino por... Catupecumachu, una banda de acá, de acá no de Mendoza, pero de Argentina, de Buenos Aires. Una banda que ha tenido, ha logrado su legitimidad, ¿no? A lo largo de los años, muy piola. Y después de eso nos vamos a ver los oportunistas. De las pastillas. De las pastillas del abuelo, que quiero decir que mañana cumplen 10 años y van a estar haciendo su festejo en El Santo. ¿10 años? 10 años. ¿De hace cuánto que las conocemos masivamente? Y yo le diría unos 5, la mitad. Como siempre en las bandas, las reman, las reman hasta que se hacen conocidas y está buenísimo. Empecemos con la música y después vamos con los especiales que tenemos preparados para hoy. Vamos nomás. El león está escondido en el calle con y sabe bien. Lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Los furiosos dejan de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos de los enemigos que siempre dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que ya toda la gente va hacia el mar. Van al mar, van al mar, van al mar, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar, van al mar, van al mar, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león, Manuel Santillán, lo dijo el león, Manuel Santillán, lo dijo el león, viejo peleador de Santermo. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución, nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo por el viejo Santillán en un sucio bodegón dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Cuáles eran, Manuel? Van al mar, van al mar, van al mar, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar, van al mar, van al mar, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león, viejo peleador de Santermo. Vídeo, viejo peleador de Santermo. Vídeo, viejo upon quickly. Vídeo, viejo peleador de Santermo. Ven lieu en el mar, van al mar, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar. Cá Van al mar, van al mar, llanto y oro, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar Van al mar, van al mar, llanto y oro, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar Van al mar, van al mar, llanto y oro, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar Para el mar, para el mar canto y dolor Para el mar, para el mar Estás operando mal, y todo el mundo lo nota Tu pulso está el tempo lento de un cuentagotas Estás apelando mal, seguís fumando palacias Y a tu cliente le facilita la desgracia Hubo unas cuantas leyes de Marvin que siguen por doquier Y ahora soñas con brujerías, gatos negros que te quieren morder Te estás apelando mal, no aguanta mal la garganta Te fijé en la laringe y no sale bien el sostén Sos el mejor arquitecto Con un grandísimo disco duro No sale un puto laburo, no es nadie perfecto Va por la vida con vasos de agua E incienso salvador Controla tu vida una bola de cristal Pero igual te hace sentir mejor Son los oportunistas De la desesperanza Mientras mal le das Menos les alcanza Y juegan con un juego que a ellos no les quema Y de repente tu estución no tiene precio Adornan tu suerte con velas Y de repente va a ganar Pero esa carta ya está marcada Bien de entrada Cuando te vengagas Porque son oportunistas De la desesperanza Mientras mal le das Menos les alcanza Y juegan con un juego que a ellos no les quema Y de repente tu entusiasmo tiene precio Juegan con un fuego Que a ellos no les quema Que a ellos no les quema en Onda 13, son las 8 y 20 de la noche, estamos en vivo por el canal 34 Gira Mundo vamos a mandar unos saluditos antes de presentar a los amigos que tenemos acá en el set, vamos a saludar al Fede, que está mirándonos la Virgi, la Pamela y la Ana Luisa un saludito para ellos, gracias por mirarnos estamos acá con 4 amigos detestables, una banda de Godoy Cruz estamos escuchando la cortina de ellos todavía no, enseguida vamos a escuchar un poquito de los chicos que hacen Escapan ahora chicos yo les pido que se vayan presentando cada uno como se llama y el instrumento que toca en la banda hola vamos a solucionar los problemas técnicos yo soy Marcos, tengo la guitarra y hago coros yo soy Cristian y canto en este set hormiga, toco la percu natan, también toco la percu la huira, más precisamente bien, los chicos están tocando desde el 2008, ya tienen la formación armada claro, si en realidad si, en el 2008 estamos con el proyecto con detestables y nada, si, estoy tocando nos conocemos de mucho tiempo de antes de haber formado otras bandas que nada, que siempre tocábamos en forma conjunta y bueno, como que 3 bandas generalmente quedo detestables a partir del 2008 mantienen bastante los chicos que empezaron con el proyecto si, la mayoría si, 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 si si, 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 ha habido un par de cambios pero somos nueve integrantes en la banda un número grande de gente ha habido un par de cambios lógicos que se fueron dando pero si bien, están en estos días terminando de grabar el el, que disco sería este el primer disco el primer disco de estudio ¿tenían unos demos antes o...? no, 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 la primera en realidad tenemos un demo que grabamos dos temas, viste y quedó en internet pero eso ya sería para el segundo disco bien, y contame un poco ¿ya tiene nombre el disco? todavía no tiene nombre ¿cuántos temas han...? son 11 temas 13 temas ¿dónde lo han estado grabando? en Rompecabezas que son Osono de Javi ¿qué tal? esos son... han agarrado 13 temas que ya tenían en el repertorio los han estado produciendo ¿cómo fue la producción del disco? la producción fue, o sea los primeros temas que Cristian empezó apenas empezó entró Cristian en la banda ya venía con los temas hechos así que son los temas viejos, digamos no son temas nuevos vamos a preguntarle a los chicos ¿cómo le comentarían o cómo le contarían a alguien que nunca ha escuchado de Testables el estilo de música que hace? y... básicamente es una banda punk que también toca ska y bueno tenemos como te decía recién somos varios y hay mucha instrumentación diferente con percusiones, vientos entonces muchas veces nos vamos para el lado del ska o de la cumbia o del cuarteto o del reggae o del ritmo que tengan que ver con la instrumentación que tenemos y con la música un poco más latina mezclado con punk y... la temática generalmente de nuestras letras son... muy... comprometidas con lo que sentimos y con lo que de verdad pensamos ehh... y para nosotros de alguna manera Detestables es el arma que tenemos como para poder luchar por nuestras ideas y para poder expresar lo que... lo que sentimos y pues son las noches divertidas las noches detestables en vivo están buenas cuéntenme un poco como son... como les parece a ustedes que son recibidos por la gente mucho se habla del público mendocino por ahí que es medio conservador que es medio agrieta como lo ven ustedes cuando salen con su propuesta musical y la verdad que la gente se prende muchísimo o sea... hemos tocado en recitales que... abre una banda y están todos sentados y de repente tocamos nosotros y se levantan todos pero es por... hacemos cumbia por la fusión realmente que hacemos viste el pan cumbia el fiestero para bailar seguro a ver los chicos que no han hablado cuéntenme no... que esta re buena la mezcla porque... tiene todo un poquito los vientos la percule pan con viento esta bonita que vientos tienen? que... y hay trombón y trompeta trombón y trompeta ajá esta bonita este... te recordabas de algún recital que te haya gustado mas que otro? o el que primero se te venga a la cabeza y por qué? es que la verdad que yo soy el que menos tiempo tiene en la banda la verdad pero... has tocado en algún... si no... pero a mi me gustan todos en realidad pero... ustedes son conocidos por las calles de Mendoza por un par de stencils que han salido a hacer un par de scratch por la calle como eso... mano... mano de obra propia? como fue eso? si... siempre siempre la mano de obra la pone uno no? pasa que tenemos una movida con los aerosoles viste me lo saco yo del laburo y... por eso es que tenemos tanta pintada no? porque... claro... tiene un tatu el auto me imaginaste por el tema ese porque si no viste cuesta comprarlo pero como la tenemos fácil y dale no mas... no, no laburo mas igual entonces podemos decir bien... todo clarito che... eh... cuéntame un poco mas del disco del disco cuando piensan que va a estar... el disco... mira justamente ayer estuvimos en el estudio eh... y terminamos de editar el... el ultimo... osea el ultimo... osea terminamos de editar los temas si? quedaria solamente ya hace un laburo de un par de horas nada mas en el estudio de masterizacion y ya esta terminado osea que ya esta terminado digamos y son trece canciones que son... doce temas nuestros y despues un tango que se llama la ultima copa que lo hemos versionado eh... la demas son composiciones detestables eh... y bueno nada la idea es tratar de sacar un numero de copia interesante como para poder difundirlo y llegar a la mayor parte de... de gente que podamos llegar excelente tomate subimos un poquito a la cortina que los chicos me van a decir que tema estamos escuchando este tema se llama Villa Olvido eh... habla como... como representando en un tema en una letra eh... mas o menos la manera en que se vive en alguna villa o en... o en barrios eh... donde es... complicado vivir donde hay gente que le cuesta mucho vivir todos los días y comer y un montón de cosas imaginariamente le pusimos Villa Olvido fue el nombre pero hablo un poco de eso generalmente las temáticas son bastante sociales o por el... o por ese lado que... hay alguien encargado de hacer las letras o que tenga más tendencia a hacer letras generalmente si por ahí yo quizás sea... pero... como que nos representamos todos en realidad mucho con la letra eh... que tenemos y... y aparte no... está la opinión de todos a la hora de componer también siempre sobre todo de arreglar después los temas son una banda grande tienen muchos integrantes como... como es la organización de la banda porque es complicado por ahí no solo a nivel de instrumentos de tenerlos eh... en estado para poder tocar sino también coordinar horarios y todo y eso te aseguro es lo más difícil para ensayar imagínate ya el tema de... ir a tocar en vivo también el tema de la planta el sonido todo eso conseguir los equipos eso es... y más que no conseguimos lugares también para tocar imagínate eso es lo que hablábamos antes de que fuera de cámara lo difícil que está hacer shows o espectáculos independientes autogestionarlos uno no sabe en que momento le cae la municipalidad y le cierra todo si eso es... se han equipado en estos años han comprado equipos de sonido consolas... si tenemos una sala de ensayos nuestra tenemos equipos de viola consolas esta buena sala todo a través de la autogestión y... si por ahí que se toca pues nada el que tiene otro laburo un taguiti te lo comprás pero... seguro hay autogestión pero... si... hacemos siempre mucho hincapié con el tema del sonido de... sobre todo desde la sala para... nada para sonar bien en general queremos sonar bien que cuando vamos a tocar en vivo es igual nos preocupamos siempre bastante porque haya una apuesta técnica que se pueda uno nada que pueda entender la canción que te estoy tocando es eso y... lo que decía Marco de verdad acá es difícil el tema de los sonidos de los lugares y eso como somos muchos por ahí el sonido a veces no está acorde por la cantidad de cosas o sea es difícil todo cuesta pero bueno nada es mejor lo seguimos haciendo que se yo bueno le vamos a dar tiempo a la gente que nos está mirando para que vaya a buscar papel y lápiz porque los chicos nos van a contar donde tocan el 10 de noviembre tocamos era la calle San Feña eh... San Feña en la sexta sección eh... tocamos el 10 de noviembre en una fiesta hecha por nosotros así que va a estar bueno necesitamos necesitamos que vayan eh... porque necesitamos o sea con esa fiesta necesitamos la plata para tener esa fiesta para terminar de de sacar el disco ¿sí? que... un disco que nos hemos demorado en grabarlo justamente por el tema económico porque la plata sale del día a día de los resi de sacar plata del bolsillo y cosas así no hay... no hay esponsoreo y no hay apoyo de ningún gente de nada eh... necesitamos que vayan a la fiesta y compren cerveza el 10 de noviembre el 10 de noviembre San Feña y Huarpe San Feña y Huarpe en la sexta sección no olvidar igual lo vamos a estar repitiendo acá en Onda 13 este... por... bueno eh... los chicos de Detestables les preguntamos más temprano si tenían un videoclip y me dijeron que no pero que lo van... me dijeron el motivo por el que no y vamos a tratar de solucionarlo ahora mismo les falta una actriz a los chicos y... quieren hacer la convocatoria acá mismo por Onda 13 necesitamos una actriz y me dijeron las características tiene que ser media panquita que escupa me dijeron que no pegue que no nos pegue muy bien así que... bueno... las chicas que... que se sientan exactamente como hacen para comunicarse con ustedes por el facebook de Testables T H E Testables es como el D en inglés claro bueno que se comuniquen por ahí en realidad es una canción que se llama Altapiba que habla de una chica muy copada así con mucha actitud como que... y necesitamos a esa chica para que salga en el video nuestro que estaría bueno que se conecte con nosotros alguna si le pintara de Testables es el facebook creo que es una linda manera de hacer conexiones esta claro a través de la tele chicos vamos... estamos con el mismo tema todavía? a ver... subime este un poquito si es el mismo parece vamos a cambiar otro al palo este ¿como se llama? es el que se llama el sistema el sistema se llama Sistema ese está en internet también anda en MySpace por ahí ¿como es la dirección de MySpace? El MySpace es... barra... barra 7D Testables barra 7D Testables barra 7D Testables ese es el MySpace ahí hay cuatro canciones son dos del disco este que estamos por sacar y después otras dos canciones que grabamos nosotros en... en... en la sala de ensayo nuestra eh... que nada... está bueno porque la... la difundimos y se redifundieron esos temas por internet como que hay mucha gente que lo ha escuchado está bueno este... yo les voy a pedir un consejo ahora ese es el tema del video Alta Piva Alta Piva ya sabes si querés tomar parte de este videoclip en pleno desarrollo ya está todo tienen el guion todo, la idea todo está... incluso la parte técnica también está toda ya lista a disposición faltan a chicos faltas vos nomás faltas... Alta Piva faltas vos chicos les voy a pedir un consejo ahora un consejo para que le den a bandas mendocinas nuevas que estén iniciando cosas que ustedes se dieron cuenta en el trayecto de su carrera de... de llevar la banda adelante que se la... se la mandaron dijeron acá la cagamos y aprendimos de este error para que lo... para que se lo comuniquen a bandas nuevas para que el conocimiento que ustedes han tenido a través de estos años este... lo puedan... pasárselo a bandas jóvenes eh... claro... primero está bueno eso mismo que está diciendo vos o sea aprender siempre todo el tiempo de la cosa que no... que... que uno se equivoca e incluso de las que se equivoca el chabón de al lado también y... pero sobre todas las cosas yo creo que va por un tema de... yo creo que los chicos que tienen bandas no me cae ninguna duda acá en Mendoza son... gente... eh... o sea... que... nada... lo que hablamos de los ideales y lo que hablamos de... del... del respeto de uno por la idea de uno y por los... por los principios nunca abandonar esos principios eh... y nunca dejar de decir lo que en realidad uno siente eh... y no tratar de... tratar de no colgarse en... en gente que por ahí existe eh... y que trata de manipular la movida de alguna manera que trata de llevar para un lado o para el otro a nivel banda estoy hablando eh... y que haya lo que decía Marco un tema de unidad entre banda y de... autogestión compartida entre los tres nos juntamos y después entre los tres nos juntamos y ese... ese tema de unidad y de solidaridad con los demás es genial porque si no nos hacemos de verdad la onda entre las bandas muy poca gente la va... la va a hacer si... ese va a ser un espacio que lo van a... ocupar otros bueno... estamos terminando la nota con detestables alguien quiere... aportar algo más hay que estar muy atento en cualquier momento con disco nuevo en las calles el 10 de noviembre van a estar tocando en Sáenz Peña y Guarpes exacto una fiesta que nos sirve por el tema que nos sirve a los chicos para poder este... sacar esa tirada exacto y la gente buena nada que se... que irá a contactar con nosotros que lo haga por Facebook eh... nosotros ahí... bueno nada... publicamos generalmente siempre la fecha y lo que estamos haciendo que estamos por hacer está bueno y muchas gracias de verdad chicos por el espacio bueno... un aplauso para ustedes de verdad... lo último... te voy a pedir que... saludés bueno... o nombrés al resto de la banda los chicos que no han venido o... como otros que por ahí le ha dado miedo... acercarse... bueno... este estable... Juanchi en la batería... Facu en el bajo... nosotros... el perro toca trombón... y Mariano la trompeta... y creo que nadie más... y el palito la guitarra... perfecto... bueno... un saludo para ellos... vamos a ir un corte... y después vamos a empezar con... el especial de las manos de Felipe... alguno de los cuatro tiene algún comentario sobre las manos de Felipe... que nos tocaba antes... en último grito... bueno... con el Marcos también... eh... y la primera vez que vinieron a la mano... la trajimos nosotros... acá al Sion Disco... y... fue... comer... hacer 40 hamburguesas... una cosa así... en mi casa... porque están todos a la mano de Felipe... todos nosotros... y todos nuestros amigos... y nada... fue una... es una banda... increíble para... para mí... me encanta... entonces te invitamos a... y a ustedes también... a ver el especial... muchas gracias de verdad... por habernos invitado... de verdad... bueno... nos vamos a un corte... y después seguimos acá... en Giramundo... Televisión Comunitaria... le faltas el respeto a Legrán... a Moria Castan... a Susana Jiménez... a todo... no... pero no... no... pero espere... que te infectan el bocho... con mentiras... para que no tengas... no... 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 loca... 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 te volviste loca... y disparaste frente a mí... que te habías enamorado... hace unos años... sin decirme nada... entonces la emoción... confirma el sentimiento... loca... no... no... ya... no... no... Viendo la muerte Viendo la muerte Viendo la muerte Esto es ¿Sabes qué? En solo dos minutos te voy a contar todo acerca de la nueva ley nacional anti-tabaco. ¿Sabes qué? Se convirtió en ley un proyecto que prohíbe fumar en lugares públicos cerrados. Regula el consumo, la venta y producción de productos que contengan tabaco. Establece los lugares de expendio y también veda la venta de cigarrillos a menores de 18 años. La ley obliga a los fabricantes a incluir en los paquetes mensajes de alerta acerca de las consecuencias nocivas que acarrea el consumo de cigarrillos. A partir del 1 de julio estará prohibido fumar en cualquier lugar cerrado de acceso público. En la Argentina casi el 33% de la población adulta fuma y cada 15 minutos muere una persona a causa del tabaquismo. ¿Sabes que mueren 600 argentinos por año a causa de ser fumadores pasivos? La asistencia a personas con el hábito de fumar le cuesta al sistema de salud alrededor de 7 millones de pesos anuales. Ahora solamente se podrá fumar en espacios al aire libre de lugares cerrados con acceso público. Pero desaparecerán todos los sectores para fumadores de bares y restaurantes. ¿Sabes qué? Habrán multas para los infractores. Deberán pagar un monto que equivale al precio de venta de 250 a un millón de cajas de cigarrillos de la marca más cara comercializada en el país. El cigarrillo es la segunda causa de muerte mundial. De esta manera la Argentina se suma a los pocos países libres de humo. Entre ellos está Uruguay, Nueva Zelanda, Guatemala, Finlandia, Turquía y Australia. ¿Y vos qué sabes de esta Argentina sin humo? Bueno, muy bien. Acá seguimos en Onda 13. Acabamos de despedir a los muchachos de Detestables, una banda de Godoy Cruz. Que tiene mucho que ver con el especial que vamos a ver y a disfrutar hoy, ¿no? Sí, tiene que ver porque... Bueno, buenas tardes, yo siempre saludo porque entro después. Nos vamos tornando... ¿Cómo le va, Damian? Perdón, nosotros me olvido. Muy bien. Una tarde hermosa acá en el galpón de la casita colectiva. Una banda que hace un estilo, ¿no? Parecido a las bandas de Filippi. Un ska ahí con toda la fuerza en los mensajes de las letras. Yo me recuerdo una vez que hicimos una movida ahí en la plaza cerca de la cancha de argentinos de acá de Guaymallé. Que tocaron los muchachos de Detestables y se armó una fiesta ahí interesante junto a Insurrectos. Y unas murlas, estuvo bastante linda. Bueno, recordando del 19-20 de diciembre del 2001. Exactamente. Bueno, y acá los chicos le dieron inicio al especial que vamos a ver hoy porque uno de ellos contaba que hace muchos años tuvo la suerte de tenerlos en su casa comiendo hamburguesas y los llevaron al Sion Disco. Así que le vamos a dar inicio al especial de las manos de Filippi, una banda que surge en el año 1992 a cargo de Hernán Cabra de Vega, que es un compositor y cantante principal, se quiere decir, de las manos de Filippi, surgen en la provincia de Buenos Aires. Sí, esta banda, bueno, de los 90, una época bastante conflictiva en cuanto a los gobiernos que teníamos. Recordemos al señor que nos gobernaba en ese día, que nadie quiere nombrarlo. Bueno, un montón de bandas nacen en los 90. Nosotros, digamos, tenemos esa edad, justo en esa época escuchamos, no en los 90, pero posteriormente escuchamos bastante música. Esta banda surge, bueno, en Buenos Aires, como dijimos, y se movía como bastante en lo que es el underground, como se dice por ahí, ¿no? En el movimiento independiente. Y, digamos que tres años después, recién de toda esa movida independiente, ellos se lanzan, por así decirlo, al éxito cuando graban el himno del cucumelo, que en realidad... La cumbia, perdón. Claro, una cumbia, la cumbia del himno del cucumelo, que se hace muy famosa después con la versión del Potro Rodrigo. Exactamente. Digamos que esta banda surge como con mucho rock, con mucho power, y le dan inicio a qué? A otro género totalmente distinto y muy novedoso para una banda de rock, que es la cumbia. Se puede decir que ellos, junto a los auténticos decadentes, fueron los primeros que vanguardísticamente se lanzan, ¿sí? En esta historia de que una banda de rock, ¿qué puedo decir? Fusione cumbia o haga un tema de cumbia. Que toque cumbia, básicamente. En esa época, digamos, en el ambiente del rock, por así decirlo, nacional, los únicos que más o menos tiraban música fiestera conocida eran los auténticos decadentes, que, digamos, que andaban también en el mismo circuito. Y que son bandas muy amigas, aparte, las dos. Por lo que hemos investigado. Bueno, y después de esto, ¿qué pasa entonces? Las manos empiezan siendo rock, lanzan esto, se convierte en un tema popularísimo, un hito dentro de las manos de Filippi, y se atreven encima a armar una banda paralela, de cumbia. Así es, la agrupación Mamanís. Digamos que son los mismos integrantes de la banda. Pero con otro género musical. Pero con otro género, sí. Unas cumbias también bastante políticas, sus letras, no hablaban de la chica, la botella y la noche, si no era como un son, porque siguen tocando, son temas como bastante, hay power en el mensaje. Bien. Con esa banda van a lanzar su primer álbum, Reír por no llorar, en donde se le da inicio explícitamente a la cumbia alucinógena. Impresionante. ¿Qué nombre, nombre? Siempre muy delirantes, ¿no? Sí, bastante delirantes las manos. Está bueno. Bueno, Florcita, ¿te parece que vamos a ver el primer video? Empecemos, sí, yo tengo ganas. Porque estamos hablando mucho, estamos a ver borrágico con la información, y bueno, la gente quiere ver los videos, no nos quiere ver a nosotros. Bien, ¿qué vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver Insurrección Popular, Huelga General. Y después vamos a ver el tema Organización. Estos dos temas son del disco Hasta las Manos. Se llama Hasta las Manos, Insurrección Popular, Huelga General. Larguito el nombre del disco. Bueno, este video que vamos a ver ahora es el del DVD, un DVD que sacó la mano en Filippi, y nosotros hemos capturado un pedacito ahí. Y es en un acto político, creo que es por la, conmemorando, recordando al compañero asesinado, Mariano Ferreira. Bien, que después vamos a seguir a lo largo del programa hablando, sí, acerca de todo lo que las manos de Filippi hacen políticamente también, sí, y su música como una manera de militar también activamente en todos lados Latinoamérica y a nivel mundial también. Ojo, ¿eh? Entonces nos vamos, nos vamos si Torino lo dispone, a ver Insurrección Popular, Huelga General y Organización. ¡Vamos! Loco, nosotros como banda, como parte del under, de todas las bandas, cuando fue la masacre de Cromañón, entendimos desgraciadamente por ese suceso que la necesidad de organizarnos era lo único que nos podía garantizar seguir teniendo bandas, seguir haciendo música. Hoy poder... Esa situación puso de manifiesto cómo el Estado se lavó las manos siempre de las bandas y de la juventud que intentaba hacer música. La muerte de Mariano Ferreira pone al desnudo la complicidad del gobierno del Estado con las burocracias sindicales y los patoteros asesinos. Así que luego en esta plaza vamos a exigir cárcel y castigo a Pedraza y a todos los que contratan mafias para matar a los trabajadores. Aguante la juventud. Aguante la juventud. Me pregunto qué, qué van a hacer cuando sea grande, grande, imparable la lucha con la huelga general. Me pregunto qué, qué van a hacer con la calma, blanca, como una banda de setera, cuando ya no pueda apagar la huelga. Buena general, buena general, buena general, buena general, buena general, buena general. Buena general, buena general, buena general, buena general. Buena general, buena general, buena general, buena general, buena general, buena general. Buena general, buena general, buena general, buena general, buena general, buena general. ¡No va a ser siempre una cometa! ¡No va a ser siempre una cometa! ¡Vuelga general, vuelga general! ¡No va a ser siempre una cometa! 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 Todos sabemos que la mesa es la plata, la merca, las armas y la cometa Todos sabemos que se están saqueando al primer mundo a estar emparchando Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo Se expanden en el planeta, la resistencia es el sistema y es un enema Canta la broca y es un pochorno, que no sabe que son todos lloros Si te enteras de hoy, será recapital, si queda un puesto de laburo Seguro que está acá por comer un día más, me puedo concentrar y no pensar Descansar en valero, esa es la lema para el obrero Organización Internacional Revolucionaria contra el capital Contra el mundo, contra la patrón Contra el mundo monetario internacional Eso es antiguo, me dijo un coso, ese coso no era un mocoso Era un grosso de la cantora, míralo ahora que fue la moda Lo que todos sabemos es tan pródigo, vos sos el desplejo de los dos Quiero defender a la compañía, no es cosa mía, no es cosa mía Con la cara del artista, con parte de tu problema, de la piratería, no es cosa mía Van a usar la primerísima figura Hay millones que no facturan y laburan por la Cuba Esto es estructura, compañía, radio censura Todo para vos, el Estado que ayuda El Estado que se tortura, con su democracia, con su dictadura Está más cerca de la deayuda, a los que viven de esta basura El Estado que se tortura, con su democracia, con su dictadura Está más cerca de la deayuda, a los que viven de esta usura Con la inundación internacional, revolucionaria contra el capital Contra lo burocrán, contra la patronal, contra el pueblo moderno internacional Todo aquel que piense que lo alde no es igual, tiene que entender que no es así Ese es otro hijo de puta y hay que matarnos Todo aquel que piense que lo alde no es igual, tiene que entender que no es así Ese es otro hijo de puta y hay que matarnos No hay que pagar ni alabanza internacional, ni los impuestos nacionales No hay que pagar ni alabanza internacional, ni los impuestos nacionales No hay que pagar ni alabanza internacional, ni los impuestos nacionales Seguimos en Onda 13 Disfrutando increíblemente De esta banda, de este especial Que hemos elegido Que ha elegido la gente en realidad a través del Facebook Las manos de Filippi Si, hicimos esa pregunta loca que se hace en Facebook ¿Cuál querés que sea el especial del sábado? Y bueno, la gente ahí se copó Y votaron Para el sábado que viene no lo vamos a hacer Porque ya hemos decidido Que el próximo especial va a ser de Alma Fuerte Y vamos a tener Todavía no estamos confirmados Pero es muy seguro que venga un dúo Que hemos conocido La otra noche en la Alameda Que es un dúo de una chica colombiana Y un muchacho acá de Mendoza Que hacen metal, medio acústico Con una guitarra, algo loco Para que lo conozcamos también Y que estemos ahí en esa onda Media metalera del rock pesado Está bueno Ir a todos los géneros, de un lado a otro Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces Con este especial de las manos de Filippi Quedamos recién en esta banda paralela Que habían armado Y bueno, y un poco unos años después Van a lanzar el disco Arriba a las manos Esto es el Estado Que incluye también un exitazo Denominado Señor Cobranza Que se puede decir que es como El primer disco también Que se lo define como una crónica lúcida Imaginate De crítica, ¿sí? De crítica hacia los gobiernos De crítica hacia el Estado De crítica, pero Siempre desde un lugar muy argumentado Como en todos los temas Que vamos a poder escuchar Lo hemos conocido obviamente De la mano de la Bersuit Bergarabat O sea, el tema explotó Explotó básicamente con la Bersuit Un tema durísimo Durísimo, sin pelos en la lengua Terriblemente duro Nombres, insultos Y que no están muy fuera de lugar Para nada Digamos que es bastante real Todo el tema Pero, digamos que A nuestros padres No les gustaría Me parece escuchar esa canción Sí, digamos que es eso La banda Al no tener pelos en la lengua Es una banda dura Es una banda cruel Si se quiere Para algunos Y es una banda Bien baja línea Y está buenísimo igual Está bien Sí, baja línea un montón Bueno, a partir de esto O sea, hay un dato loco No, pero El himno de Cucumelo Lo cantaba el Potro Rodrigo Señor Cobranza Lo cantó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero las manos De a poco Igual en el tiempo Se han afianzado Por sus propios medios Después Como dice el machitito acá Las manos sacan Un disco que se llama Las manos santas van a misa Es una obra media inédita Pero bueno Ya hoy se puede encontrar En cualquier lugar De la internet Es un disco Bastante delirante Digamos Y como que el palo Son bastante paleros Estos muchachos Digamos que Su dardo está puesto En la iglesia católica En la iglesia Su funcionamiento Y demás Así que Vayan registrando Todas las personas Que nos están viendo Y escuchando Toda esta data Que les estamos tirando Porque la verdad Es que en cada tema De las manos Te podés encontrar Con un mensaje Con una reflexión Con una crítica Con una denuncia Y está bueno eso ¿No? Como la música También como una herramienta O un medio de comunicación Sí, digamos que Bueno Ya lo hemos dicho A lo largo De lo especial Que ellos tienen Ese perfil militante Envidiable Digamos Por todas las bandas Porque cuantas bandas Se llenan la boca Hablando De un montón de cosas Que hay que cambiar De una sociedad más justa Y todo lo que queremos todos ¿No? Pero Digamos que En lo real Hay pocas bandas Como las bandas de Felipe Que lo llevan bien Que lo llevan bien a la práctica Y que se les nota Que están en todos lados ¿No? Están en todos lados Como por ejemplo Dos años después De las manos ¿Cómo eran? Las manos santas van a misa Van a publicar Hasta las manos Insurrección popular Huelga general En coincidencia ¿Sí? Con el primer aniversario De la crisis del 2001 Cuando es Sacado del poder De la rúa ¿Sí? El primer aniversario Del argentinazo En donde tiene temas Muy zarpados También muy buenos Y no es una coincidencia También cabe aclarar Digamos que hay toda una intención Y sí Hay toda una intención Ellos digamos Vivieron toda Nosotros también lo vivimos ¿No? Vivieron todo ese proceso De cambio Profundo En la Argentina Cuando toda la gente Salió a la calle Indignadísima Y un año después Un año después En el mismo diciembre Sacan este disco Como Como en conmemoración ¿Qué son estos temas? Perdón Estos temas Que acabamos de ver recién Estos dos videos Organización y Insurrección Popular Son de este De este discaso Claro Se puede decir que ya A partir de este momento Hay como un antes y un después En la banda Porque empiezan a A integrarse Digamos En sus canciones A los trabajadores A los obreros A los y las estudiantes Los piqueteros A los piqueteros Y también Se mueven en esos lugares Como yo decía Y esto tiene mucho que ver El tema de los trabajadores Porque ahora nos vamos a ir a ver Un video Dos videos en realidad Pero uno es un poco más viejo Que es FASIMPAT Fábrica sin patrón Que habla sobre todo eso ¿No? La importancia de las fábricas Recuperadas Y de que no haya patrones ¿Sí? Sí Bueno Las manos tienen como mucha onda Con toda esta Con toda esta Línea digamos De las fábricas sin patrón De las fábricas recuperadas Por sus trabajadores Lo hemos visto Y hemos escuchado Siempre recitales Que hacen en Sanón En la Esta fábrica de cerámica Del sur Ellos siempre están ahí presentes Digamos En todo lo que es esta Esta lucha De las fábricas Recuperadas por sus propios Trabajadores Y trabajadoras Exactamente Muy bien Entonces así nos vamos Hay mensajitos Hay saluditos Wow Bueno Antes de irnos entonces A los temitas Le vamos a mandar Un beso a Jime Fernandita El perro fantasma El perro fantasma El perro fantasma Eliana la conozco Me parece ¿Será la misma? Puede ser Saludos Elita Anda preparando el pollo Eliana por favor Carlos Mario Y Sofía Todos Y todas Los que nos están mirando Por internet Sí Muchas gracias Ahí van nuestros saludos Fervorosos Cuando quieran También se pueden acercar Al piso Sí por supuesto Y a toda la gente Que nos están mirando Por su televisión Exactamente Todos aquellos que no tienen El cable Que pusieron la antena Como dice Como dice Giramundo Cada rato Nos están mirando Por el 34 O por en algún otro Por algún otro número raro Que ya nos han llevado En los comentarios Que salimos por otros Por otros lugares Por otras ondas Pero bueno Así que bueno Es importante Es importante El apoyo Es importante Contar con ustedes Que nos vean Que participen Y que estemos todos Y todas juntas Y también Déjame decir Flor Antes que veamos Los videitos Que también nos ven Bueno por internet Nos pueden ver En todo el mundo Por todo el mundo Pero también estamos Dentro de la señal CAP Lo que se dice Una señal comunitaria Alternativa y popular Que estamos creando Con la red nacional De medios alternativos De la cual somos Integrantes Así que este programa Así que este programa Y el noticiero popular Que lo pueden ver Todos los jueves No me acuerdo el horario De 21 a 30 De 21 a 30 Hasta que termina Lo pueden ver también Por Antena Negra Que es una televisora Comunitaria de Buenos Aires Como también ellos El último disco Que han sacado El corte El último disco La Calecita de Mamanís Vamos La Calecita de Mamanís Suben a mi mountain bike En el caño Te podré llevar Suben a mi mountain bike En el caño Te podré llevar Quizás busques otra cosa Más grosa Yo te garantizo Onda de onda Quizás busques Una onda Mil cien Yo te garantizo Onda Y verás Que Embajada Es un velero Y sentirá La sensación De estar primero Como postre Mi amor Lo vamos a pasar Con tantos taxis Que no paran Y sentirá Grande girar Sube A mi mountain bike En el caño Te podré llevar Sube A mi mountain bike En el caño Te podré llevar Sin motor no hay otra igual tan generosa Solo atando un animal a una carroza Patines, tarro del monopatí No le llegan algo a mí Y verás que en bancada es un venero Y sentirás la sensación de estar primero Como postre mi amor lo vamos a pasar Con tantos taxis que no paran de girar Es una máquina de andar, solo hay que pedalear Mantener el equilibrio y disfrutar Es una máquina de andar, solo hay que pedalear Mantener el equilibrio y disfrutar Sube a mi mountain bike Sube 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 A mi mountain bike Estir a mi mountain bike Sube a mi mountain bike ¡Suscríbete al canal! 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 en España, se editó, perdón, acá, y fue como bien programado y organizado en España, fue como esa gira que se pegaron por toda la Europa. Y después viene La Calecita de Mamanís en el 2011, y ahora en el 2012, festejando sus 20 años ya de música, sacan otro disco que es un compilado así de los mejores temas y esos discos que hacen las bandas. Exacto, como siempre decimos en Onda 13, el disco que no puede faltar en una banda que es el típico selección, ¿no? Selección de temas, grandes éxitos, etcétera, y está muy bien, porque está bueno también recordar o tener en un solo disco muchos temas de esos que sí son un clásico, ¿no? Este tema, ahí. Bien, bueno, ya nos estamos despidiendo, pero sin antes nombrar la última acción bien fuerte que hace las manos de Filippi debido a, bueno, otro suceso desagradable que pasa, así que el 20 de octubre del 2010 asesina a Mariano Ferreira, un compañero del Partido Obrero que se encontraba movilizando y, bueno, básicamente lo asesina la burocracia maldita sindical y tiempo después las manos de Filippi hacen un festival en Buenos Aires que reúne a más de 70.000 personas con compañía de otra persona, de otra persona no, de otra banda, sí, muy compañera también y son muy amigos entre ellos, que es Calle 13. Sí, además recordemos en ese festival hubieron un montón de bandas, bandas, digamos, también desconocidas para nosotros, pero que se mueven un poco ahí en Buenos Aires, estuvo Damas Gratis, me parece, Alica, un montón de gente, bueno, conmemorando junto al Partido Obrero. También recordemos que las manos de Filippi están ahí organizados un poco en el Partido Obrero, en el PO, así que bueno, vamos terminando más o menos este especial. Vamos terminando, pero bueno, no podíamos no nombrar ese festival. Ese pequeño detalle, sí. Exactamente, que junto a lo de República Comañón, junto a los trabajadores sin patrón de las fábricas, junto al golpe de Estado en Honduras, es como el broche de oro, sí, de las manos, hasta el día de hoy que publican este, publican, no, lanzan, este disco, bueno, mountain bike, ya lo vimos recién. Tienen eso también, las manos, esos temitas medio, ¿puedo decir una palabra? No. Una mala palabra, medio chotos. No, no, no. Pero son lindos, en realidad se te pegan. Son cariñosos, exactamente. Son medias como graciosas las letras, pero bueno, tienen ese perfil también medio jodón, que está fantástico. Bueno, ¿con qué tema, con qué temazo vamos a cerrar este especial? Bueno, vamos a cerrar con un temazo que si vos nos estás viendo por internet o por el canal 34, Giramundo, Televisión Comunitaria, dale power al equipo, ponete a bailar, hace la previa del sábado, ya lo venimos anticipando hace varios sábados, y nos vamos, ¿querés que lo digamos al unísono, compara, darle más potencia? Nos vamos a ver, dale. Los Métodos Piqueteros. Los Métodos Piqueteros 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 Me he matado para todos Y no para qué me quedo acá Si me ha vencido puedo alentar Tengo esperanza que la ciudad lo voy a cruzar Y lo voy a matar Ya, 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 ya Sabemos, loco, que la onda patotero, la onda patobica, la onda murócrata chorro, la onda de apropiarse del esfuerzo de los trabajadores de su plata en la juventud tiene mucho menos cabida que en la de mi edad, quizás. Así que, loco, me llena de placer poder que de esta plaza llena salgamos todos con la conciencia de que los que nos gobiernan con sus patólias sindicales, su burocracia y sus patoteros está todo al servicio de la empresa ferroviaria y de seguir explotando cada vez más a los obreros, loco. Aguante esta plaza de ustedes. La cocina de los noventa, desgraciadamente las tiene que seguir cantando la gente. Voy a la cocina, luego al comedor, miro a la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No matan a cabalos, lo tienen que matar. Me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Me cocinen a la madre de cabalos, va el papá. Tú a los cinco, si es que tiene. A su amigo el presidente no le den teñido. Porque ven, porque ven, ven en el que lo ganan y no hablemos de pavadas. Y son todos traficantes. Y si no existe, mantén. Y si no existe, mantén. No me digas que mantiene con la trata de los pobres. Solo tiene para mantener algunos pocos. Eso traza, eso vente. Y él solo es una figurita y que esté de presidente. Si está bajo aquí, en general de estos son quitos. No va a andar, no quiero malo. Si se agarra con un gramo, después que se la pulguera o se genera policía. Seguro que va preso. Sube la balanza. Ese eslo también sube, también sube la vengancia. Ahora va, ahora qué. Son todos narcos y el presidente. Este es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega a plaza, está amado. Y el plan de chacera, bronca del norte, no mandan palos. Ay, 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 ay. Que se dice 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 que se dice. Ay, 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 ay. Este es el perro, este es el v några. Si no lo pueden mostrar, no van a querer comprar. Y por discurso, si no les sale, son capas de la lancción y de los grandes mercadenados. Eso nipota, porque el perro va dejando el infuercito que veniente del sistema, el rellito en el culito. Como Sandra, no es un chulo, si no hay que ser un ser después de ese gran culo de este mundo, yo seguro. El galilista lo demorra a la tierra y lo forra pacifico, todos rancos, todos rancos, todos rancos, todos rancos. Se tramiten por cadenas donde caos, para no idea, que persigues y sos puto, que persigues y sos pobre. Tomás y vende, si compras un pobre tonto que no se para comer. Y ahora creen que nos queda, el hecho no me dejo, para que la primavera hijo de puta, en el congreso. Hijo de puta, la rosada y el todo lo militero. Hijo de puta, se van a avanzar. Quieren el poder y lo van a perder. Quieren el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Quieren el poder y lo van a perder. Quieren el poder y lo van a perder. Quieren el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Quieren el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el chino, son las armas de los pobres, son los gritos de latino En la selva se escucha el chino, son las armas de los pobres, son los gritos de latino Bueno, volvimos al aire porque tuvimos un problemita ahí con los métodos piqueteros Se nos chipoteó el video Y de paso aprovechamos para contarles que siempre todos los sábados de 8 a 9 nos pueden encontrar Bueno, ya pasamos un poco, son las 9 y cuarto Pero después de Onda 13, pegadito, siempre pasamos uno de estos, un Bravo Rock Que es una revista audiovisual que hace un compañero en Lo Torino Que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto por ahí vendiéndolo en la Alameda o en la Noche Mendozina Hay muchos números, son todos entrevistas con un tinte documental de bandas de acá de Mendoza Y hoy vamos a ver el de Embate, una banda de rock ya legendaria que ya no existe más lamentablemente Pero fue una banda muy grosa en el ambiente independiente acá de Mendoza Estuvieron casi 10 años tocando, una banda bastante con una larga trayectoria Así que a toda la gente que nos está viendo desde internet, a todos los que están viendo desde la casa Le decimos que se quede ahí pegadito a la pantalla del Canal 13 No, Canal 13 no, 34, perdón Viéndonos, que después de Onda 13 vamos a ver el Bravo Rock Y recordar que el sábado que viene vamos a estar con el especial de Alma Fuerte Con invitados especiales acá de la calle Y seguramente vamos a pasar a algún otro Bravo Rock De alguna banda que más o menos tenga ese estilo metal y de rock pesado Bueno, no sé si estamos listos para ver los métodos piqueteros Más o menos lo estamos buscando Vamos a ver Podemos mandar un chivito de lo que hay para hacer hoy Toda la gente ahí el sábado siempre le falta esa información para saber Hoy sábado toca La Real Inspiración Una banda de reggae mendocina bastante buena En Warpes 1720 de Ciudad A partir de las 23 horas sale 10 empujoncitos Una banda bastante buena de reggae para ahí bailar un ratito Va a haber música, va a haber bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol también Musiquita linda para bailar y comidita, por lo que me dicen acá También, bueno, recordamos que los chicos de Detestables A ver si me recuerda ahí la producción ¿Qué día iba a tocar Detestables? El 10 de noviembre Y la dirección Saez Peña y Warpe Diego de Cruz, eso es cierto De Ciudad En la quinta o sexta sección Ahí van a estar los chicos Detestables Ya presentando su nuevo disco Que todavía no tiene nombre por lo que nos dijeron Pero van a estar tocando los nuevos temas Y los legendarios temas Detestables Bueno, ahora no sé si podré No sé si tengo la capacidad de seguir alargando Este bloque verborrágico Y esperemos que la computadora nos acompañe Y podamos ver este temazo que se llama Los métodos piqueteros Y enseguida volvemos con el último bloque Donde atrás sacan el 34 Gira Mundo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias a todos y todas las que nos estuvieron viendo Mandando saludos Sábado que viene especial de Alma Fuerte Sí, para vos Cuervo Para el Cuervo que le encanta Alma Fuerte Y nos vamos a despedir con un videoclip de rock De rock Vamos a ir a ver los ratones paranoicos Con su video El rock en las venas Gracias a toda la gente Nos vemos el sábado que viene Esto fue Onda 13 Adiós No sé si cortarme las penas o dejármelas largas No sé si salir esta noche con Teresa o comarga No sé si comprarme azúcar marrón o amarga No sé si botar a menen o botar a ver a rúa No sé si salir a meter caño o salir a meter púa No sé si salir a meter caño o tomarme azúcar marrón o amarga No sé si verte esta noche o tomarme ese roche No sé si sacarte primero si de abajo o de arriba No sé si quedarme en tu boca o bajarme a tus ligas No sé si pagar una puta o llamar a mi prima No sé qué día es Y mucho menos sé qué hora No sé si me estás gateando O sos la gata flora No sé si es la cuenta del gas o la cooperadora No sé si tejoras de evitar que cometen en tu boca Este es el séptimo grupo de Bravo Rock. Nuestra banda invitada es en baile, que con 14 años de trayectoria se han ganado un lugar en los escenarios de Rundosa. Ahora veremos el video La Rata. ¿Sabías que en San José hay un canal de televisión comunitaria? La Rata. Volvamos a encontrarnos. Trabajadores, estudiantes, vecinos y vecinas. Niños, jóvenes y grandes. Vení. En Gira Mundo, la voz la pones vos. Este es el séptimo número de Bravo Rock. Nuestra banda invitada es en baile, que con 14 años de trayectoria se han ganado un lugar en los escenarios de Rundosa. Ahora veremos el video La Rata. El gobierno de Mendoza debe entender que el aumento acordado en paritarios en el mes de marzo fue licuado por la inflación imperante en el país. Los trabajadores se han vuelto a sufrir un nuevo retroceso en el poder adquisitivo de nuestro salario. En Gira Mundo, exigimos del gobierno de Mendoza, aumento salarial ya. Sabemos que el salario no dura, prensa de hacía valor. Paramos por el aumento y vaya así que recibimos valor. Se ve la policía, viene en tus mandos y tus caballos. Paramos por el aumento y vaya así que recibimos valor. Ya no se puede vivir así. Paramos por el aumento y vaya así que recibimos valor. No es justo para mí, el terrorismo de todo deja el asfalto manchado. La sangre del proleta escribe presente, futuro y pasado. La sangre del proleta escribe presente, no es justo para mí, 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 no es justo para mí. Somos la vida siempre, que nunca va a entrar. La sangre del proleta escribe presente, no es justo para mí, no es justo para mí. Ya no se puede vivir así. Ya no se puede vivir así. Ya no se puede vivir así. ¡Gañándote el abuso! ¡Gañándote el abuso! ¡Gañándote el abuso! Bueno, yo soy Alejandro, el bajista de Embate. Yo soy Cristian, guitarrista, igual está Marcos que es el cantante y Daniel el baterista. Somos los cuatro formamos a Embate. Embate se formó en el año 1996, entre los barrios La Gloria y Pablo VI de Godenú. Los chicos nos cuentan que al formarse, encontraron en la banda una vía para poder expresar lo que sentían y decir lo que querían decir. Y ahora, y empezó con punk la banda. No, pero igual seguimos haciendo punk una mezcla, pero ahora ya estamos tratando de mezclar un montón de cosas. Va saliendo lo que cada uno va escuchando en el momento, la influencia que vamos teniendo a partir de todo lo que escuchamos. Pero siempre la misma base es punk. Y era la manera que encontramos en ese momento de poder expresarnos, de poder decir qué sé yo, lo que queríamos decir, lo que queremos decir hasta en la actualidad. Porque es fácil de tocar y porque apenas lo agarré, y en el caso de Embate, que todos empezaron de cero y todos fueron aprendiendo juntos. Cuando empezamos ni sabíamos que había que afinar antes de todo el instrumento. Antes de empezar a ensayar. Igual la banda siempre empezó en ese tiempo con una movida más de letras así jodadas. De hacer letras de pibes, letras de guacho, alcohol, joda y todo eso. A medida que vas creciendo y vas viendo lo que te toca hacer, lo que te toca vivir, o la realidad que te toca ver en la calle, solo te cambia el esquema de escribir a apuntar a otras cosas. Poder decir cosas que capaz que nadie, que no lo puedo decir en otro ámbito, ni lo puedo decir, escuchar a nadie lo que yo pienso, solamente en la música. Embate compone todos sus temas, teniendo así un gran repertorio, tres demos y un disco en camino. Y la mayoría de los temas si son todos temas de Embate. De todos los integrantes, cada uno celebra. De los recitales que hacemos siempre serán 20, de los 20 temas no pasará. Pero son 20 temas que lo hacemos en 40 minutos. Con Bocha Banda hemos tocado, siempre hemos tocado, hemos tratado de abrir el género. Y también que es lo que nos han criticado siempre. Con bandas cuarteteras y con un chabón que abre que hace reggaetón. Y bueno, a mucha gente no le gusta, para nosotros sí. Si hay tres demos, el primero salió por ahí y se llamaba Andaba Ñate. Lo grababa la banda, que eran cinco, y los discos de puta habían llamado a como a veinte, treinta medios. Así que adentro, todas adentro era como un mini recital. No, era así. Claro, fue así. Todo eso está grabado y es el primer disco. Después el segundo, también lo grabamos así, todo como en vivo. Y... salió una edición de México. Después grabamos el tercer demo, que era, que se llamaba... Rojo y Negra. Rojo y Negra. Que ese no tuvo mucha discusión. Fue una, claro, le hicimos la edición todos nosotros, la celebración nosotros. Y ahora estamos con el último, luchando hace un año y algo. Que va a ser el cuarto. Y ya estamos haciendo temas para otro disco más, que ya se va a abrir también. Pero ahora sí que hemos grabado un disco, en cuanto a lo musical es un disco. Claro, un disco bien hecho. Hasta bien masterizado, pensado, preocupado. No invitando gente. No es un demo, o sea, ya no es demo. Lo que estamos haciendo ya no es demo. La sociedad, lo formal la deseamos. Que lograremos al bien conseguir. Con la constancia y de la social guerra. Aunque... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 sobre una misma base de melodía, ¿entendés?, y nada para jugar, porque también no tenemos un show de decir, estas horas, sino que tocas, ¿no?, más libre, como no tenés un cúnico, entonces, tenés la libertad de hacer lo que tienes, vamos, 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 ya, ya está, ya está, ya está. Yo, loco, playé una bocha, así, con la gente, así, con eso de tocar acá, me encanta, loco, porque yo, a mí me encanta siempre colgarme, ¿sabés qué puede haber detrás de esa persona, así que, qué vida lleva esa persona, o qué mamos tendrá, ¿no?, pasan el bondi, cosas así, y acá es muy loco, porque por ahí ves que son señoras que se sientan, así, la ves melancólica, y vienen por ahí, te dan una moneta y te hablan del hijo, como que vos decís, esta loca tiene, extraña al hijo, o algo así, me da como que tiene un flash, así, me da algo de mi hijo y mi hijo, como que loco está en otra, o chabones, ponen en que se sientan, y te escuchan, y vos los ves que son alegres, parejas, ¿no?, como muchas parejas que se ponen acá, la música, que se dan besos, como que pan, o locos solos, grupos, chabones solitarios, que eso, como que yo playo mucho con eso, así, la gente que pasa, que te quedan mirando, que por ahí le hacen como llegar como que le has dado, digamos, en su mambo y en su flash que tiene en la cabeza, así, loco, como que le has dado, digamos, un entretiempo, así, loco, se ha acordado escuchando antes, y te dicen, loco, así, loco, muy bueno, loco, que han venido, que se han quedado, también capaz que están en redes limadas, no sé si, lo que viene, loco, ahí sí, bueno, joder, loco, así, de todo, loco, como vieja cheta, así, va, boom, pan, que barbeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como que, yo me...